bueno vamos directamente de cabeciña al palguerciño atrapalos ya le comento en esta caverna hay un vendedor ilegal de pals vamos a ver que nos vende de mucha pasta la verdad que creo que no nos va a vender nada nuevo nada bueno pero lo vamos a llevar con nosotros le vamos a meter de ah es que level 40 porque sube de level hermano que me vendes un incineram físico fortachón y este criolix anti terremoto explotación sabes que me chupas un huevo vos y tus explotaciones tranquilo 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 ahora tiramos un mamores en serio ahí va no mamagüevo lo que pega ok cuando empiece a disparar con esa vaina se los tengo que sacar como hay ves no te la puedo creer what the fuck porque me pego tanto se viene voz se viene voz hola vengo con ganas de romperte la madre y te lo voy a romper de esta forma hola 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 y le pego oh what que es eso es como un veneno no tengo mas balas no tengo mas flechas digo ok 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 tranquilo 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 ¡Mío! ¡Mío! ¡Vamos! Pero a mí con planta me la va a pelar ¡Vámonos! ¡Mamá huevo! Hoy te tocan las pataditas Hoy te tocan las pataditas y estás bogeado A ver se desbogeó Este Warsec se parece mucho al Hero Cross Listo, 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 listo Tranquilo Le tiro un verde, ¿no? O le tiro un amarillo y me la pera Nos vamos a casa Nos vamos a casa Ya tenemos dos bosses por hoy GG Si es la broncheria aqua tiene que haber uno de estos Ah, es una cueva, me decís Hola, broncheria aqua LOL ¿Qué tiro? ¡Jame, jame, ja! ¡Lift Monk! Dale ¿En serio? Mira, esas cosas son re peligrosas, eh, esas bombas Ay, me quedo quieto O me mata Uff Uff, son re peligrosas esas bombas, boludo Me cago en tu p*** madre ¿Qué mierda es el lad? ¡No! ¡Uh! ¡Ole! Ni se te va a curra, ni se te va a curra Ok ¡Lol! ¿La noqueo? ¿What the f***? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Uh! ¡No! 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 ¡No, me digas que lo bugué! ¡No, amigo! ¡Ay! ¡What the f***! ¿Qué? ¡Uh! Te veo, mamahuevo ¿Qué va a hacer ni intentar? A ver... Bueno... ¡Ahí está, mira! ¡Listo! Vale, vale, mete, le 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 mete el huevo, mete el huevo, mete el huevo, mete el huevo 100 Listo, listo ¿Mía? Si no te tiro una amarilla, eh, me vale ver Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Quiero eso, quiero eso! ¡Toma! ¡Bueno, bueno! ¡Uh! Ah, no, decir que eso es fácil... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo te elijo! ¡Usted aproveche que está dormiendo, no pasa nada! ¡Yo le doy permiso! ¡Uh! Usted no queda nada, no le haga caso a Enz, que Enz está envidioso, que usted pega como un padrastro bollacho ¡Usted métale! ¡Que lo reventaron! ¡Así que vuelva! ¡Vuelva conmigo! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No me gustó nada, no me gustó nada, no me gustó nada! ¡No me gustó nada! ¡Jame, jame, ja! ¡Ay! ¡No le pego nada! ¡Te vamos a sacar a tiro, perro! ¡Muere! ¡Jame, jame, ja! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Mimo! ¡Verde! Si no te tiro la amarilla, me chupo un guabo ¡Vení! ¡Amarilla! ¡Vente conmigo, vente conmigo! ¡Que salgas bueno, que salgas bueno, que salgas bueno! ¡Que salgas bueno! ¡Te voy a tirar todas las amarillas que te tengo que tirar, no me importa! ¡Te bajas a dejar, puto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y eso? ¡Lelfiran! ¡What the fuck! ¡Hija perra! Espera, 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 espera ¡No! ¡Me caí! ¿Qué pasa? ¡Ay, me quemo! ¡Ay! ¡A ver! ¡Hacele algo! ¿En serio? ¿Es más mamahuevo el relaxasauro este? ¡Tírale otro! ¡Muy bien! ¡Pero what! ¡Me va a matar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdanme! ¡No! ¡Dejame! ¡Listo, listo, 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 listo! No ¡Conmigo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a casa, vamos a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí!